Hola FQBers, el día de hoy tenemos un video algo interesante son unos cubos que elegimos al azar que no son fáciles son bastante, algunos complejos, otros tediosos asi que vamos al video Hola a todos, en esta oportunidad les vamos a mostrar algunos cubos mas complicados, no tan, no los mas complicados pero son unos muy complicados o tediosos de resolver que no deberían faltar en su coleccion para empezar fuerte el petaminx como ya saben es un megaminx solo que de, a ver, 5, 4, 9 capas asi que seria el equivalente a un 9x9 asi como este es un 5x5 un gigaminx seria la version 5x5 de un cubo 4x4 como se llama, como se llama, megaminx asi que este seria un 9x9 el giro es suave, este es un sheng shou petaminx el giro pueden ver que es bastante suave no hay version sin stickers por cierto viene bastante lubricado no es en si super complicado ya que es la misma teoría que un 9x9 y cubos de ese estilo, de bastantes piezas pero si es tedioso por la cantidad de piezas como se puede observar el mismo proceso, hacer los centros y insertar cada una de estas piecitas una por una va a ser... tienes que tener mucha paciencia para esto por lo demás es igual que un megaminx y un 9x9 y cambiando al extremo puesto en tamaños tendriamos por ejemplo este cubo que es un laberinto en modificacion de stickers tiene dos soluciones como pueden ver armado por colores y la otra solución es que todo el camino siga sin obstaculos por ejemplo aqui ven que se termina el camino aqui deberia ser por ejemplo algo asi que el camino siga tambien es complicado una vez que se desarma porque puedes estar armando una parte y alguna pieza que en el curso necesitas obstaculiza el camino de la linea asi que tendrias que empezar de nuevo o ver en que puedes reemplazar alguna otra pieza tambien es complicado el siguiente seria volviendo a los olecaedros este que en este momento no recuerdo exactamente el nombre pero tiene un giro en torno a las esquinas este tipo de giro pero hay que alinearlo bien para evitar cualquier daño tiene este tipo de giro por la cantidad de piezas el giro no es tan suave pero se puede maniobrar tiene movimiento de jambeling que es por ejemplo alineamos esto de aqui donde era por ejemplo aqui y nos llevamos esta parte de aca asi ahi se puede ver como sobresale la pieza no lo se armar no les voy a mentir pero se ve que es bastante complicado ademas por la cantidad de piezas que tiene tambien otro a ver que tenemos por aqui volviendo a los tamaños pequeños tenemos el bandage 3x3 como pueden ver aqui tiene bloques asi que eso no permite hacer giro por esas partes que estan bloqueadas por ejemplo lo que obviamente puedo hacer por ahora esta parte de aqui y de aqui no puedo hacer ni por aqui por aqui por aqui abajo hay que tener bien en cuenta eso a la hora de desarmarlo tal vez lo desarme mas tarde e intente armarlo y si no tendre que desmontarlo pero no le digo nada despues pasando a uno que si he podido resolver este cubo seria el container que es este de aca este cubo me gusto bastante cuando salio ya que es una modificacion de un skew y gira bastante bien de hecho aunque no lo parezca si es una modificacion de un skew estos serian los centros estos cuatro y la parte amarilla y blanca serian los centros y estos triangulitos de aca serian las esquinas no lo puede parecer a simple vista pero en realidad si es un skew no lo voy a desarmar ahorita porque puede tomar un poco de tiempo pero hay que saber ciertos algoritmos de skew de orientar piezas para poder resolverlo y bueno dando oportunidad a los cuboides en esta ocasion tenemos por ejemplo al 3x3x11 como pueden ver estas son tienen varias capas mas delgadas que las capas normales de un 3x3 o algo se pueden mover individualmente cada una para resolver este tipo de cubos si es necesario aprender algoritmos especificos para cuboides ya que no se resuelve de la misma manera y aparte se deforma como pueden ver es bastante interesante hay algoritmos muy útiles que pueden buscar en internet tal vez en algún momento hagamos un video si es que nos animamos y si aprendemos algoritmos para eso y bueno siguiendo con un clásico el ghost como ya saben esto es una modificación de un 3x3 en el cual tenemos que hacer un giro previo antes de poder desarmarlo ya que si lo intentamos desarmar así no va a girar por mas que lo intentemos solamente por estos lados ya que para poder hacer los demás giros tenemos que alinear estas piezas así para formar la cruz y ahí recién podemos hacer los demás giros no lo voy a desarmar porque obviamente es complicado pero es muy interesante la primera vez que lo intenté armar que lo armé de hecho me demoré como más de una hora creo así que no quiero volver a demorar tanto bueno y para terminar con unos cubos que nos llegaron hace poco ya hay una pequeña revisión de estos pero son los Maylong Puppet la versión 1 y versión 2 o versión 2 y versión 1 no estoy seguro de cuál es cuál pero lo interesante de estos es que además de ser a simple vista un 2x2 tienen por dentro otro cubo que es un 3x3 en el de acá se aprecia mejor aquí pueden verlo este es un 3x3 interno se puede hacer con el patrón alternado y aunque en este no se aprecia a simple vista también tiene las piezas de un 3x3 por dentro por eso si vieron en el video pasado hay uno que estaba desarmado este es otro por cierto que hasta ahora no no hemos logrado armarlo es bastante complicado aquí se aprecia mejor las piezas del 3x3 la parte interna gira independientemente de la externa y constantemente también se bloquea aquí puedo seguir hacia aquí pero aquí ya no puedo seguir es muy interesante si quieren romperse la cabeza intentando resolverlos les recomiendo bastante estos bueno recuerden que si quieren más modificaciones si quieren adquirir alguna en nuestra página web pueden ver en nuestro catálogo tenemos algunos modelos más interesantes también y bueno eso ha sido todo hoy día no tengo cubo que lanzar la cámara así que espero que les haya gustado que lo hayan pasado bien dejen su like, su comentario no olviden suscribirse y activar la campanita para más videos adiós